Termina eliminando a los leones, pero nunca han sido grandes goleadas. Pero son otras circunstancias, pero al final... Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Ya estamos una vez más en Zona de Gol, nuestro segundo programa y pues por supuesto ya platicando de este torneo de clausura 2019 que ya arrancó, que ya vivimos esta primera jornada y pues quiero saludar aquí a mis compañeros Tabito, Zúñiga y por supuesto Jesús Martínez, amigos, compañeros y pues vamos a platicar de fútbol. Amigos, compañeros, entre nosotros, cómo no, qué gusto saludarte Erika, Jesus, qué bueno estar aquí después de que como dices ya inició la primera jornada, un torneo que sin duda pues pinta interesante, por lo pronto muchos goles en todos los partidos, ya lo veíamos en la mayoría, ya veíamos ahí la goleada de América Monterrey, la de Santos a Chivas, aquí sin Yolanda, todos estamos listos ya para lo que va a ser esta apertura 2019, donde bueno, vienen equipos bastante fuertes y vamos a ver cómo les va, ¿no? Así es y pues igual un gusto estar con ustedes otra semana más, ya en esta segunda, previa de la Liga MX, ya estamos por arrancar la jornada 2 y hicieron una serie de partidos interesantes los que tuvimos en la jornada 1, por ahí también el triunfo de León que arranca pisando fuerte allá en la casa de su hermano, el Pachuca y pues sí, tenemos de qué hablar el día de hoy. Mucha tela de dónde cortar, pues no nos equivocamos, por ahí los Tigres no dejan de defender su corona, ya consiguieron su primer goleada y pues también ya por ahí incluso sus jugadores comienzan a perfilarse en las tablas individuales, ya vimos a Quino ahí ya liderando el goleo con dos, entonces pues una jornada bastante interesante la que nos regalaron el pasado final. No, y aparte que sabes jugadores que están funcionando desde el torneo anterior, ya lo veíamos gente como el Chaka Rodríguez que incluso se coronó campeón de Copa Oro también haciendo algunas anotaciones, los refuerzos de León que me parece han caído bastante bien y bueno, partidos que en realidad estuvieron bastante atractivos para hacer una jornada 1, ya regularmente los equipos llegan más duro, le llaman una pretemporada que fue, esta es un poquito más larga que la de diciembre, entonces creo que esta parte siempre termina afectando un poquito y bueno, en esta ocasión no se notó eso, pareciera que vienen de jugar normalmente y la verdad que bueno, porque esto hace más atractivo la liga, porque de verdad hay veces que de verdad hay partidos muy aburridos. Sí, bueno, y bueno, si quieren revisamos un poquito lo que es la jornada como tal, arrancó el día viernes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el conjunto de la franja debutaba ante los Xolos de Tijuana y un partido que parecía que arrancaba el equipo del Chelis pues con determinación y ganando por ahí el gol de Cristian Tabó y después en el segundo tiempo vino la oleada de goles de los Xolos que traen un equipo interesante y lo más interesante es que de 11 jugadores jugaron 9 extranjeros, solamente 2 mexicanos de Tijuana habían la cancha en ese día. De por sí Tijuana siempre ha marcado como que la pauta en ese tema, por los mexico-americanos que contrataba, de repente aparte sus refuerzos anotaron goles, también lo hicieron de buena manera, me parece que por ahí tuvo una muy buena actuación todos los jugadores en particular de Xolos reaccionando bien a este resultado que se les estaba dando en contra y finalmente se llevan esta goleada. Así es, en el segundo partido del viernes que se pospuso por lluvia, por cierto, el conjunto del Atlas. Ya como los de béisbol. Exactamente lo que ha pasado. Como los bravos que están ahorita. Eternamente pospuestos, así también. Exactamente, una lluvia ahí complicó la situación y como por 45 minutos tarde empezó el partido, pero bueno, Atlas saca un resultado positivo, pero pues no fue la gran cosa entre unos bravos de Juárez que creo que se esperaba más de ellos en este arranque y pues sí, quedaron a deber. Sí, ¿no? Y sobre todo siendo el equipo que viene del ascenso lo tienen bastante complicado, dicen son los lobos disfrazados de incógnito. Incógnito. Entonces ahí todavía con algunas situaciones el caso de Juárez y bueno, desafortunadamente para ellos sufren esta derrota, ¿no? Así es, pues bueno, vámonos más rapidito con el final de los resultados. Por ahí San Luis en su regreso a la primera división cae en casa ante Pumas, dos goles por cero. León, como mencionábamos, le gana tres por uno a los Tuzos del Pachuca de visita. América consigue este triunfo importante entre Rayados de Monterrey, cuatro goles a dos. Tigres, Tigres que como lo mencionaba Erika, con dos goles de Javier Aquino que se pone al frente de la tabla de goleo, vence a Monarcas Morelia en el estadio del Volcán. Un partido muy aburrido, yo lo vi y se los digo de primera mano, el cero a cero entre Necaxa y Cruz Azul para cerrar la jornada del sábado. Una de las sorpresas... Para curarte el insomnio, Jesus. A lo mejor no podías dormir y dijiste, voy a ver el... Es que son de esos partidos que no duermen. Necaxa, Jesus, desde el torneo pasado, te lo estoy diciendo. Un año te lo vengo diciendo. Mira, hubo dos penales. Qué pedo de Necaxa. Hubo buenas jugadas, pero no cayeron goles. A lo mejor Necaxa, no conocemos mucha gente que lo vea, pero Cruz Azul sí, Cruz Azul, a pesar de todos los resultados, siempre busca sorprender, si la afición sigue ahí latente y pues dice, pues lo voy a ver. Y pues va contra Necaxa, seguramente ganamos, no sucedió, pero pues bueno. Todo el mundo empata con Necaxa. Exactamente. Y bueno, Toluca sorprendentemente cae en casa ante Querétaro ya en la actividad del domingo. Y pues el último partido, no lo vi, ¿tabas? ¿Sabes cómo quedó Santos y Chivas? No, la verdad no. ¿Pero qué te pareció? Vamos a una pausa. Bueno, vamos a decirlo para irnos a la pausa ya. Las Chivas perdieron 3 por 0 contra el Santos. Y con ese sabor amargo de boca, ¿qué les parece? Bueno, para mí, vamos a la primera pausa de la zona de Huel. Así es. En lo que Tabito llora un rato, pues vamos a una pausa. Amigos de Zona de Huel, pues ya estamos de vuelta aquí en este segundo bloque, donde vamos a hablar ya también de esta jornada que está por venir, este fin de semana ya hoy inicia. Y pues bueno, ¿cuáles son los partidos más atractivos para ustedes en esta jornada? A ver, ¿cuáles son? Primero que nada, vamos a la lista. Vamos a iniciar. Mira, hoy a las 7 de la tarde debuta Monarcas en casa ante el conjunto del Atlas de Guadalajara. Ya más tarde, a las 9 de la noche, jugará Veracruz, que en teoría va a jugar, no ha habido ninguna información contraria, ante los Tuzos del Pachuca. Estos son los dos partidos del día. O sea, van a jugar con el Veracruz, que es diferente. Van a jugar con el Veracruz. Él es de los que mete el dedo en la llaga, pero hace rato como estaba. Por cierto, saludos a la gente de Veracruz. Déjame pedirte aquí en cierre de la jornada. En algún lado tengo que desquitar. No, ya sé qué vas a decir. En algún lado tengo que desquitar este día. Yo creo que a Tavo le va a doler más que la semana pasada. Me va a mandar saludos a la gente de Veracruz. En tanto que, bueno, el sábado arrancamos, bueno, un poquito tarde, a las 7. No, no hay partidos a las 5, pero aquí en el Estadio Nou Camp se abre el telón para el subcampeón del fútbol mexicano, que es los Esmeraldas de León. Van a recibir a las Águilas de la América, en lo que tal vez sea el partido más atractivo de esta jornada. A las 9 de la noche, es el mismo sábado, el Cruz Azul recibe a la escuadra de Toluca en el Estadio Azteca. A las 9 con 6, hay la separación de un minuto, de 6 minutos, Tijuana recibirá en el Estadio Caliente a los Gallos Blancos de Querétaro. Esto en la actividad del sábado, solo 3 partidos, cosa interesante, habrá 4 el domingo. Al mediodía, Puma recibirá a Necax en Ciudad Universitaria. Y si lo vas a ver. Ya tuvo que un empate. A ver, y si usted quiere saburrir otra vez. No, saburrir otra vez. Los partidos en Cebu son una fiesta, amigo. No, saludos a la gente de Aguascalientes. Ojalá que no me hagas. Qué llevadito, qué llevadito. Por eso vengo de negro, porque hoy tengo ganas de así. Está ahí odio en su corazón, y no sabe cómo sacarlo. Vas a echar encima a Jorge Ortiz de Pinedo y a sus cuatro hijos, que están la afición de Necax. Ay, qué miedo me da. Luego te van a hacer tu pelea ahí como la de Adán. Sí, como van a aventar un botellazo de agua. Como Adán me trajo. Pero mi pelea es más dura, aguanta más. Sí, estás más joven. Y bueno, a las 5 de la tarde, San Luis va a repetir como local esta jornada, pero ahora en domingo lo hará contra Rayados de Monterrey. A las 6.45, Santos también juega de local nuevamente contra los Bravos de Juárez. Y el cierre de la jornada es lo más ansiado. Con broche de oro. No, el cierre de la jornada. Tigre juega con chivas. Y ahora no hubo pausa que me pudiera salvar, porque de verdad todavía no hubo pausa que me salve. Así es. Vamos a cerrar con broche de oro y sangre. Ah, no. No, con sangre. Qué violenta, Erika. Es porque dije lo de Adán. Con broche que se clava en la piel. Sí. No, pero no pasa nada, ya está levantando las chivas. Sí, claro. Ya se vio en la semana contra el Atlético de Madrid, ya se vio, es parte del proceso. Así es. No puedes levantarte si no estás primero en el piso. Exactamente. Es como que lo que quieren hacer de la película. Esa es la frase. Romántico, romántico. Y bueno, como ya lo comentaba, Tigres juega en el estadio de Chivas. No sabemos si con Chivas, pero sí juega. Pero sí es atractivo. A las 7 de la tarde. Fíjate que sí está atractivo. Está atractivo ver qué tal les va a ir. ¿Está atractivo ver cómo golean a la chiva? No, no es por morbo. Por el puro morbo. Vamos a ver cuántos goles le meten a la chivas. No, sino porque, mira, pasó el torno pasado, ¿no? León iba a chivas, creímos que nos íbamos a reír y se rieron de nosotros. Entonces, quién sabe, a lo mejor vamos a darles el beneficio de la duda de estas chivas si nos sorprenden y a ver qué le hacen al campeón. No, aparte Tigres, digo, es un muy buen equipo. Sí, es un equipo así. Muy bien comportado. Y que a comparación de otros torneos, por lo menos en la primera jornada, sí arrancó con ganas, considerando que anteriormente arrancan como que semilentos, los primeros partidos empatando, perdiendo, ganando. Sí, arrancan como en tercera, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ojalá que la afición de Tigres nos diga también, si alguien aquí aficionado de Tigres nos está viendo, nos diga por qué cree que Tigres empieza de repente como un poquito lento, o igual puede no estar de acuerdo, ¿no? Puede decir una persona, ¿sabes qué? A mí me parece que ustedes tres están mal en lo que están diciendo. Tigres no arrancan. Es el equipo más explosivo de la liga. Como el chavo este de las redes, ¿no? Que dice que Tigres si se enfrenta al Manchester City le gana 1-0 por la mínima, porque, este, persona, o sea, jugador por jugador, Tigres es mejor. A mí se me hace que este joven está un poco equivocado en sus conceptos futbolísticos. Bueno, a lo mejor es muy aficionado de Tigres. Sí, pero no es Manchester City. Se cega un poquito, pero pues no pasa. Mira, Tabo, sin decirlo, dijo, igual y contra el Atlético de Madrid, Chivas yendo empatando 0-0, y mira, se le hizo. Sí, yo dije, yo lo dije, lo dije. No, y es un resultado que nos tiene sorprendidos. Así es. Así pues, esta va a ser la jornada 2. Yo creo que rápidamente, antes de irnos a una pausa, ¿cuál será el partido más interesante para cada uno de ustedes? Piénsenlo. Y regresando, lo vemos. ¿Les parece? Vamos a una pausa. Pues ya estamos en la recta final de Zona de Gol, y pues bueno, vamos a contestar esta pregunta que nos hacía Chisus. Este cuestionamiento. Chisus antes de irnos. Técnicamente le hizo Tabo. Pero Erika no me quiere, amigo. Ya me dijo que me va a faltar una. Sí, ahorita traigo una. Fuera de la aire estaba, ¿tú qué? Porque se te quite. Pero bueno. ¿Porque se me quite qué? Pues no sé, en mal gusto por el fútbol. ¡No! Nada más porque León es subcampeón ahorita ya, o sea, no. Yo en realidad le voy a los rayados. Ay, dale cálculo. Mira, no se vale cambiar de equipo. Tienes que estar las buenas y las malas. Aquí en el programa soy rayado. Nosotros estuvimos 10 años en el ascenso y uno nos dio vergüenza. No te pasa nada. No, pero pues por eso se acostumbra un poquito. No, pero bueno, a ver, vámonos al tema. Porque ya nos está equivocado. Ya, ya, ya. Vamos a terminar las botellazos. Vamos empezando contigo, Tabo. ¿Cuál es tu partido reactivo? ¿Me los repites, por favor? Espera. No, no, yo creo que, bueno, la verdad por el morbo me parece que, no, no, no es cierto, el América León. Creo que iba a decir por lo del morbo, pero no. Yo creo que el América León es el partido más atractivo porque los dos equipos llegan muy bien, pues, muy bien conformados. Me parece que tienen buenos refuerzos. Tiene León una ofensiva que la verdad llama mucho la atención. Creo que mientras el León tenga el balón, va a poner en muchos problemas al América. Yo creo. Mientras el León tenga el balón, de verdad, puede hacerle daño a las águilas. Si el América se queda con la posesión, me parece que el León tiene menos argumentos quizá defensivos para poder controlar a las águilas. Entonces, yo creo que realmente va a ser un juego de muchos goles donde el León tiene que optar por eso, por tener en la media cancha el balón. Aparte, que le falta el tema del contención por la suspensión de Carlos Guerrero. Entonces, creo que ahí se complica un poquito, pero bueno, le regresa Andrés Mosquera, que es un jugador que le va a ayudar mucho. Pero en cuanto a esto, creo que el León tiene una línea ofensiva ligeramente superior, pero creo que defensivamente el América es ligeramente superior al Deportes. Sí, considero lo mismo. Creo que por ahí pueden ser un factor. Ah, no, y eso tiene que ser diferente. Ah, bueno. No, mira, ofensivamente América creo que está al nivel y posiblemente por encima de León por el hecho de que tanto Nico Castillo como Roger Martínez demostraron que traen un poder ofensivo importante en la primera jornada y que lo que Monterrey no se defiende muy bien. No, pero de hecho dos de los goles fueron ahí, cosa de error. Aunque tiene Navarro, pero es un porterazo. Sí, claro, pero sí, me parece que por ofensiva no, no, no está batallando ahorita América y si se llega a dar la integración de Giovanni dos Santos en este partido, es un volado, porque como puede que no juegue a nada, puede que dé una jugada espectacular que termine determinando el juego. Porque criticas a mis rayados. No, no. Soy rayado. ¿Tú fuiste el que los criticó? Sí. Sí, claro. Yo también creo que León América va a ser el partido más atractivo de esta jornada, precisamente por, como comentan, el nivel que traen ambos equipos. Yo no creo que vaya a ser un partido de tantos goles, por lo mismo de que se me hace que va a ser un partido muy parejo. León y América siempre tienen ese ir y vuelta del balón. Ahora, perdón, históricamente a la América se le complica aquí. Sí, aquí en León se le complica. El último partido, aquí, en la semifinal. Pues sí, pero... No, no, el último partido. Digo, usted finalmente termina eliminando a los León. Sí, pero nunca han sido grandes goles. Pero son otras circunstancias. Son otras circunstancias, pero finalmente son casi los mismos equipos y no hace mucho que jugaron. Jugaron hace dos meses, en realidad. Pero no logran rebasar demasiado, por ejemplo, en la cantidad de goles, en la ofensiva de uno hacia el otro, como que todo el tiempo se mantienen por ahí parejos y yo creo que sí va a ser un buen partido. Que ahí también, por ejemplo, incluye. Es equilibrado, ¿no? No, yo creo que, por ejemplo, influyó en León no tener a Macías en la vuelta. Bueno, más bien tener... No contabas con Iván completamente. Varios jugadores que tenía lesionado. Mena no estaba como a nivel. Y creo que Sosa y Ramos pueden hacer una diferencia importante en este partido. Y pues vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante. Creo que sí va a ser el partido de la jornada. Creo que aquí sí vamos a coincidir todos por lo que representa el América, sobre todo aquí en la ciudad. Van a estar a reventar. Me imagino que el estadio no cambie en el arranque. Y sin duda creo que va a ser lo que más llame la atención este fin de semana. No, y ¿sabes también qué llama la atención? ¿Qué llamó la atención durante la semana? Hablando de mis rayados. A quienes quiero dedicar aquí a esta cámara. ¿Tú rayados negros o tú rayados rojos? Rayados. Te declaro mi amor incondicional en este programa. En este programa, olvídense de las chivas. Para siempre. Que contrató a Vincent Jansen, jugador compasado europeo, jugador holandés, que llega para tratar de ser la solución a los goles, que yo creo que pues sí tenía, bueno, tiene una buena ofensiva, tiene a Funes Mori, que mete unos golazos, no sé si de chiripada o qué, pero para ser chiripada ya fueron muchas chiripadas. No, yo creo que es un buen jugador. No, es un buen jugador. Más falta que recupera a Aureta Vizcaya, a Viles, Dorlan Pavón. Dorlan Pavón, o sea, ¿qué más quieres? No, por ofensiva no sufría, Monterrey no sufría por delanteros. Yo creo que querían su propio Gignac y por eso hicieron. Fue más un golpe mediático que a lo mejor la necesidad de tener a alguien de peso ofensivo porque creo que no están batallando por eso en este momento. Un golpe a la cartera. Un golpe a la cartera importante, si les sobra el dinero, vengan a traerme, a mí no me sobra. ¿Qué les parece si, pues le preguntamos a la gente, si consideran y piensan? ¿Qué les parece? Quería aventarte porque yo ya se me acercaba. Si considera, piensa la gente que Vincent vaya a ser el Gignac de Tigres, igual que nos digan un poquito, si piensan que sí, si piensan que no, la gente que nos esté viendo, que nos diga, Vincent Jansen es el nuevo Gignac. Me convence, no me convence, de claro, ni lo conozco, ustedes platican. Me convence o no, muy bien. Por lo pronto, pues ya nos vamos, ¿no? Sí, ya se sacó el tiempo, vámonos a ver el partido, ya arranca la jornada y pues a ver qué tal resulta en estos partidos. Yo creo que Jesus pone las botanas, Erika las aguas porque aquí somos muy saludables. Y Tavo pone la tele y el cable para poder ver el partido. Yo pongo la actitud. Tavo, eso es lo que más cuenta y pues bueno, así nos despedimos nosotros, Jesus Tavo. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Gol.